Pese a que desde 1994 el taller de cuento para jóvenes y adultos que imparte la Biblioteca Pública Central Estatal Margarita Maza de Juárez tiene el objetivo de acercar a jóvenes y adultos a la lectura, falta la participación de más oaxaqueños, manifestó la capacitadora de este taller, Rosa María Topete Contreras. Indicó que cada año varía el número de personas que se interesan por este taller. Esto depende del horario y los días. Actualmente la participación es baja, dijo Rosa María Topete. Porque la lectura nos transforma la vida. La lectura es una puerta para el éxito, para la alegría, para ver el mundo con ojos distintos, para disfrutar. Entonces esa invitación queremos hacérselas a todos, porque el que es feliz con algo quiere compartirlo y esto es parte de nuestro taller. Manifestó que el acercar a la juventud y a los adultos a la lectura es una oportunidad que como capacitadora tiene para lograr que las personas que leen poco se conviertan en excelentes lectores. Aprovechar este curso gratuito es fácil, dijo Rosa María Topete, ya que las y los interesados solo tienen que presentarse en la Sala Luz Cordero de Galindo de dicha biblioteca, con una fotografía a tamaño infantil, una libreta y un lápiz, pero sobre todo con muchas ganas de participar. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.